Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas chavales! ¡Aquí está Camilo! Y estamos en... ¿Qué suena para yo? ¿Pero qué suena para yo? Bueno, no pasa nada En Rainbow Six Siege Y hoy vamos a reaccionar al canal de Jager in Soul 2 En este caso dice Cómo lucen los mapas, o bueno, cómo se ven los mapas de Rainbow Six Siege Si estuvieran en CSGO, Minecraft o Far Cry Así que vamos a verlo Por supuesto subimos esto a calidad 2021 Ahí lo tenemos Vale, ¿Cómo se vería esto en Minecraft? Va a ser el mapita de casa, ¿verdad? Si es el mapita de casa, pero es el antiguo Este creo que lo vimos una vez para el canal Por cierto, ya que está con el tema de Minecraft Que me acabo de caer, la verdad Tenéis en mi canal secundario una nueva serie que estoy haciendo de Minecraft ¿Vale? Minecraft en survival con muchísimos mods Creo que hay como 40 o 42 mods Cualquier persona puede entrar al servidor ese ¿Vale? Eso sí, hay que hablar con Okami, que es la que lleva el servidor Pero bueno, lo tendréis en el canal secundario ¿Vale? En este caso estoy recibiendo todos los capítulos enteros de los directos Así que tendréis ahí entretenimiento para rato Vamos al lío Este creo que lo vi yo en su momento O este no fue No, no, este no fue Pues lo ha hecho muy bien, ¿eh? De hecho podría recrear este ¿Esto qué es? Ah, en Far Cry Podría recrear literalmente ese mapa en esto En Minecraft ¿What? ¿Pero es idéntico? Ah, porque Ah, lo hice Claro, pero esto lo han hecho ellos ¡Qué guapo! Tío, pero no han sido una mierda What the fuck CSGO Ah, claro, que esto es el antiguo Así no me sonaba un culo Claro, que ya Qué rápido nos olvidamos de las cosas ¿Qué cojones? Madre mía What the fuck What the fuck La verdad es que R6 tiene Tiene Buena cosita, ¿eh? Porque va a entrar ¡Parkour! Ta-ta-ra-ta-ra Toma Uh Grande, panita Pero esto, gente Hoy estaremos en directo en Bueno, en mi canal de Twitch ¿Vale? Jugando R6 Porque mañana tenemos Un Bueno, un torneo No, tenemos una partida Promocionada ¿Vale? Pero bueno, tenemos un España-Francia ¿Tal cual, eh? Un equipo español Escapañol Un equipo español Toma, Zamoma Contra un equipo francés España-Francia Grande mi españita Abajo esos franchutes Claro que sí Las baguetes Nada What ¿Qué hace? ¿Qué cojones La melusi Que, que Madre mía Muchos películas Viste este, eh Bueno, es que también la otra La suerte de la gente ¿Sabes? La suerte Y, en fin El poco conocimiento De los videojuegos Vamos Uh, la Sofía Que bien suena, tú Sinceramente soy yo, eh Esta LMG Uh Claro Un poco Un poco que quita, eh ¿Esto qué es? El Blochity ¡Blochity! 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 ¿What? ¿Qué cojones ha pasado? Gente, habéis vuelto a jugar vosotros al evento Porque yo no La verdad No he vuelto a jugarlo What the fuck What the fuck Dale, perro Un artillero anti-aéreo ¿Sabes? Madre mía No ammo Eh, que bien Este se ve bien Uy, que buen sacudito Uh De típica, ¿no? Pues te digo Ha tardado mucho en detonar, eh Tampoco Lo mata No lo mata, ¿no? Pero ese Pero eso no debería ser así, ¿no? ¿A quién ha matado? A la llana no puede ser, ¿no? Si hubiese la llana hubiera sido muy falso Porque se supone que la pared quita el daño ¡Hola! ¡Oh! ¡Y lo mata! ¿Qué va a pasar a la MPX, tío? Tan, 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 tan Pero esto, gente ¿Te hace un buen sardo ahí? ¿Likecito, no? Los videitos Y ni te cierra Madre mía ¿Y la Twitch que estaba? Tomándose un bañito, ¿no? En la piscina Toma, mamá Toma, mamá Dásele Parkour Para adentro, venga Ah, son un poco patitos los otros, eh También te digo Sí, son muy patos los otros Se muere Madre mía Qué random, eh, gente Pero todo Tengo que traeros la guía de Thor, eh Que aún no la ha traído Pero la traeré Os lo prometo Qué buena Este es mi montaña Este seguro se ha visto mi guía de montaña Segurísimo Además, dos veces Uno para comprender los conceptos Y el otro ya para asegurarse que las he entendido ¡Ja, ja, madre! ¡Wow! Dios La típica táctica, ¿no? Que actualmente ya no se suele hacer mucho Pero es cierto Antes sí que se hacía mucho mal No detone, ¿no? Oh, qué pena, tío Qué pena Por el dragon, eh Ha sido, joder Ha sido mala suerte ¡Hola! ¡Qué mala suerte! Ahí lo tiene ahí, la derecha Ah, no, era un caber Y se ha cargado Se ha cargado, se ha cargado, ¿no? ¿What? A ver, a ver, un segundillo Un segundillo Mira, ahí se ha cargado esto Mira, a ver ¿Cómo coño? Se ha cargado a tres, no sé cómo, eh Solo he visto una persona y luego otra de fondo Tiene mucho brillo esta persona, eh Hasta luego ¡Madre mía! ¡Qué buen nick se llama tú! En fin Así le va a ir mal, ¿sabes? Madre mía Todo pixel O sea, todo a dos FPS What the fuck Madre mía Potato, la verdad que sí Pues todo esto en Toma Bueno, lo ha matado He hecho, ¿qué hay? Vale, bueno Vale, ha sido una división Vale, entiendo, entiendo Buena editadura, amigo Se carga las Mira ese Ey, buenas tardes Se mata ¿Qué momento, tío? ¿Cómo podemos ser tan malos, gente? Incluso yo, eh Yo era horrible jugando, eh, tío Hola, venga Hola, venga Hola, venga Hola, venga Y lo tiran en el reen Que es lo peor, ¿sabes? ¡Lo hay, no te lo ha visto! ¡Lo hay, no te lo ha visto! Joder, espera, bueno Escondite, la verdad Entiendo que no lo haya visto, eh Yo, si hubiera estado concentrado ¡Hula! Tampoco lo hubiera visto ¡Qué buen tiro! ¡Uh, qué buen tiro! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vaya guantazo la ha pegado, tú Típico Pobrecito Casi Este tiene que ser antiguo, ¿verdad? Se le hace muy raro ¡Hala! Se le ha cargado con el humo ¡Toco, toco, 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 toco! ¡Qué buena! ¡Hala! De caderita, papá ¡Madre mía! Tres drones Cuatro drones ¿Qué es esto? ¡Hala! Esa es buena Se lo merece No me engañaron, pero se lo merece ¡Toma, Zamopita! Ahí está, bueno, un momento Guantar dos Un momento un poco que hice Pero ha estado igualmente muy bien A ver, un poco que hice, no Porque estamos viniendo de ver Guantaf Y de repente Pero muy bien igualmente, eh Bueno, ya un poco tarde Pero oye, un 4K Con Zorro Muy bien Ese... Ese lío No ha dado ni nada ¡Tú, tú, tú! ¡La musiquita! ¡Tú del Jaeger! ¡Uf! ¡Qué buena! ¿Sabes qué es lo peor? Que está siendo más agresivo En este caso el mute Que los atacantes, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ahí con los P-Files Muy buena ¡Qué buena! ¡Vaya, vaya! ¡Cluchéito se ha pegado el tío ahí! ¿Dónde está el lado de esto? ¡Aquí! ¡Buenardo! ¡Ah! ¡Párkul! Un EI, se ha marcado Sin 4K Tiene todo dentro, ¿verdad? Lo he visto Ha cometido un fallo, gente Bueno, no cuento, ¿vale? Se nota que es rango bajito, pero bueno Para todos aquellos que quieren saber Qué fallo ha sido Vayan a ver mi guía de Spawn Pick Perdón, de Spawn Pick no Mi guía de Fast Pick, ¿vale? Y de cómo piquear Conejo SR Toma seco atraso Amigo Este conejo, hoy Tiene para dónde comer Qué buena Gente, hasta aquí el videito de hoy Aunque no sé si publicaré más vídeos hoy Ustedes que sí Un placer, un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!